La 21a División y los Marasá, San Cosme y San Damián. Los Marasá son los niños atendidos. En el rito Boudou-Rada, justo después de Legla, ellos no tienen nombres que sean conocidos. Que están representados en el Boudou por la imagen católica de San Cosme y San Damián, se determina que sus padres son Mamayimo y Papayimo. Todos los gemelos son Marasá, idénticos o fraternales. Un niño nacido de sexo masculino. Después de los gemelos se llama un Dosú, una niña nacida después de los gemelos es. Llamado Dosá. Los gemelos se consideran esencialmente como una persona que milagrosamente. Se duplicó a sí misma de alguna manera. Es fundamental para la comprensión del poder de los gemelos Marasá que cada persona es un ser completo, de tamaño normal, no son dobles de la mitad del tamaño de una normal, y invocamos a los Marasá para que nos bendigan, y también nos den sus poderes en la práctica. De la magia, se considera que los gemelos humanos tiene cierta cualidad mágica, incluso sin iniciación. En esta parte del documental le mostraré a los Marasá reencarnado en Dos Servidorade. Seres de San Juan de la Maguana. Los Marasá son alimentados con los alimentos comunes para los niños, los jueguetes también. Les son ofrecidos, y es curioso que cuando alguien es poseído por alguno de ellos la voz. Es la de un niño. Ellos son muy golosos, comen moro, pollo jabao, toman café y dulces. Entre otras cosas en abundancia, y no se puede dar por terminado su ritual si ellos no están satisfechos. Por ejemplo, se puede considerar que una persona que nace con alguna extremidad o miembro de extra como un gemelo, ya que esa es la parte de su hermano que se encuentra en su interior, y solo una pequeña parte de él ha podido salir una persona que tiene un gemelo, que no sobrevivió, ya sea en el momento del nacimiento o más tarde, sigue siendo Marasá. A menudo se alimentan en un damel guaf, también conocida como batea, que es un cuenco de madera, pero no redonda, en lugar de uno un largo ovalada, a veces diminuida en dos compartimentos. La celebración de San Cosme y San Damián es el 26 de septiembre, en esa fecha se veneran. Se celebran fiestas a sus nombres, donde se le dan juguetes a los niños, dulces, arroz con leche, entre otras cosas, cuando se termina su culto en el Bururrada, se les canta Seste. Tema para concluir y se retiren a donde pertenecen. Entre los objetos del altar de los Marasa incluyen figuras de arcilla en representación de los gemelos, tazones y objetos de todas clases divididos en dos. También hay Marasa Petro, que son trillizos. Son representados por la imagen de las tres virtudes, ustedes saben, la fe coma esperanza y caridad, o las tres mujeres de Egipto. Cuando invocamos a los Marasa, estamos invocando el poder de la duplicación. En el siguiente video, le mostraré cómo se levantan los servicios en Banica, Elias Piña. Esta fiesta es de la Virgen del Carmen, que al finalizar su velada, se hace el paso de la cruz, donde se invocan a los misterios y dar el brindis a los niños y a las demás. Personas, esta fiesta es celebrada el 16 de julio, día de la Virgen del Carmen. Banica, Elias Piña tiene como patrona San Francisco de Asís, su fiesta es celebrada el 4 de octubre. Gracias por tomarse unos minutos de su tiempo para ver este documental y aprender más de la línea errada, como Sankos Meysan Damian, Médicos del Cielo. Documental. Racing Nantlaazón, edición Miguel Jiménez. La Virgen del Carmen de Asís, Médicos del Cielo, y se nota que nos aparece en uniónיטal. Para que nos cub dándices muy鉤las Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.